...que cabece y que coordina a Berthain, pero que ha integrado con un equipo de jóvenes entusiastas, cuadros que quieren hacer diferente las cosas en Oaxaca por el cambio en Oaxaca, hemos encontrado signos muy alentadores que se simbolizan en dos actividades principales. La inauguración de la sede estatal de Nueva Alianza, en la que están ustedes, y la toma de protesta de los comités municipales que van a desarrollar todo el despliegue territorial del partido en la entidad. Habíamos dicho cuando vimos el arranque, el banderazo del arranque de los preparativos en nuestra anterior visita, que en Nueva Alianza nos estábamos preparando para contender solos en el proceso electoral. Bueno, quiero decirles que estamos en este momento, estamos listos y preparados para contender y fortalecer nuestra propia identidad e impulsar las transformaciones que requieren Oaxaca. Por eso nos hemos planteado el contender sin una coalición en la entidad, y vamos a ser capaces de ser los catalizadores del cambio en muchos municipios y, por supuesto, en el Congreso, al que aspiramos a llevar representantes al Congreso de Oaxaca. Sé que la dinámica de la entidad está en la capital también, están invitados a toda la parte de la agenda que está abierta, pero sobre todo quiero someterme a sus preguntas si las hubiera.